Clara Chia y su descontento por el acuerdo que tomaron Gerard Piqué y Shakira. A causa de la separación Shakira tomó la decisión de mudarse a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha, creando un acuerdo con el exfutbolista que le permite a él estar con sus hijos al menos 10 días cada mes. Sin embargo, esto podría estar trayendo problemas con su actual pareja Clara, pues tal parece que la catalana no está contenta por esta decisión. Según algunos medios la joven de 24 años no estaría muy feliz con el acuerdo entre la cantante y el exfutbolista, ya que a pesar de que ella entiende cuál es la situación, en ocasiones se siente molesta porque le toca adaptarse a los tiempos que su pareja quiera tener con sus hijos, por lo que tal parece que a la catalana no le termina de encajar en esta situación. Clara Chia entiende perfectamente que Gerard Piqué tiene hijos y respeta que sean su prioridad cuando estos estén en España. Sin embargo, se pone muy furiosa al tener que salir del apartamento en el que vive con el futbolista solo por el capricho de un acuerdo, reveló la revista Vanguardia. Y ustedes qué opinan, dejen sus comentarios y no olviden seguirnos para más contenido.